saludos este es el vídeo review de este usb hub que compré en la página de yerbes.com me costó solamente tres dólares se nota que esté muy buena calidad tiene muy buenos materiales esto es un encendido y un apagado de manera que si tú tienes un dispositivo y no quieres que te aparezca en la pc tú simplemente le das a apagar y el dispositivo no te va a salir así tú no tienes que desconectarlo de aquí se ve de muy buena calidad del cable no es de una extensión exagerada como te digo es una extensión que aunque me gustaría que fuese más largo cumple con su cometido tiene más o menos unos 35 centímetros diría yo midiendo con los ojos y la verdad es que es un dispositivo que me gusta bastante porque es bastante